La noche del viernes 23 de octubre, autoridades municipales, elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos y miembros de la Policía Nacional Civil inspeccionaron algunos negocios ubicados en la Zona Real y Colonia Centroamérica, con la finalidad de verificar si cumplían con los permisos correspondientes para su funcionamiento. Como parte de la municipalidad andamos aplicando las diferentes normativas en atención a denuncias de la ciudadana por ruidos, escándalos y órdenes que se dan en esta zona y a la vez revisando puede que los negocios tengan sus documentos en regla. De hecho este negocio actualmente no tiene el permiso, puede que no tienen el trámite con la situación que ha estado sucediendo la pandemia, pero eso no le inhibe el derecho de poner la tía o tener reglamentado todas las documentaciones que la municipalidad exige. Además, verificaron el cumplimiento a la ordenanza reguladora para la comercialización y consumo de bebidas alcohólicas. Las autoridades determinaron que algunos de los establecimientos no contaban con las licencias respectivas para vender este tipo de productos. La ejecución se llevó a cabo como parte del Plan San Salvador en orden que garantice una ciudad más segura implementado por el alcalde Ernesto Mason. Informó para laprensagrafica.com, Rigoberto Cisneros.